¡Aplausos! 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 Embajador de la República Oriental del Uruguay, señora María Cecilia Bauer. Embajadora de la República de Guinea Ecuatorial. Embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y señora María Isabel Fernández. Embajadora de la República de Guinea Ecuatorial. 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 Principado de Mónaco, Embajador de la República del Salvador, Francesa y Señora Jocelyn Rillon y Kutner, Embajador de la República Popular de Bangladesh y Señora Rumaysa Samad, Embajador de la República Tunecina y Señora Sugire Mbarek, Embajadora de la República de Letonia y Señor Guillermo Ángel Olivares, la República de Guatemala y Señora Victoria Eugenia Flores, Embajador del Japón, Embajador de la República Helénica y Señora Ana Antonia Papapani, Embajadora de Rumanía y Señor Constantín Dancao, Embajadora de la República de Chipre, Embajador del Reino de Suecia, Embajador de Canadá y Señora Rosalba Aurelia Teresa Levín, Embajadora de la República de Polonia, Embajador de la República de Nicaragua y Señora Milagros del Carmen Urbina, Embajador de la República de Bulgaria, Embajador de la República Socialista del Vietnam y Señora Tui Truong Tan, Embajador de la República del Yemen, Embajador de la República de Islandia, Embajador de la República de Panamá y Señora Alexandra Chiniglio, Embajador de la República Dominicana y Señora Virginia Aida Ogion, Embajador de la República del Ecuador, Embajadora de la República de Moldova y Señor Mamuka Shenti, Embajador de la República de Cuba, Embajador de Cabo Verde, Embajador del Reino de Baje Gran Ducado de Luxepurgo, Embajadora de Irlanda, Embajadora de la República de Finlandia y Señor Mati Sakari Laitinen, Embajador de la Confederación Suiza, Embajador de la República de Cuba, Embajador de la República Árabe de Egipto y Señora Ola Hosni Sadeldin, Embajador de la República de Chile, Embajadora del Líbano, Embajadora del Reino Hachemita de Jordania, Embajador de la República de Austria y Señora Victoria Emel, Embajador de la República de Tayikistán, Embajador de la República Islámica de Pakistán, Embajador de la República de Corea y Señora Bill Haikon, Embajador de la República Eslovaca y Señora Ana Vlaskova, Embajador de la República de Angola, Embajadora del Reino de Marruecos, Embajador de la República de Indonesia, Embajadora de la República de Serbia, Embajador de la República de Kazajstán y Señora Indira Tsikanova, Embajadora de la República de Serbia, Embajador de la República Embajadora de Australia, Embajadora de la República de India, Encargada de Negocios de Interim de la Embajada del Principado de Andorra, Directora de la Oficina del Parlamento Europeo y Señor Jochen Müller, Jefe de la Oficina del Banco Interamericano de Desarrollo, Directora de la Oficina de la Comisión Europea y Doña María del Carmen Cristéban, Directora de la Organización Internacional para las Migraciones en España, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Directora de la Oficina de Correspondencia de la Organización Internacional del Trabajo, Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Secretario General de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo, Señora Daria Sá, Mundial de Alimentos, Director Corporal para Europa de la Corporación Antina de Fomento, Secretario General del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamericana, Junta al Embajador de Nueva Zelanda y Señor Jeff Stark, Primer Consejero de la Embajada de la República Islámica de Eran, Segundo Jefe de Misión de la Embajada de la República Islámica de Afganistán, Central y Sudeste de Europa, Director General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea, y Doña Géraldine Anivet Dufort, Director General de la Oficina de la España Global y Doña María Jesús Crespo. Gracias.